Por allí intentamos iniciar teamfight Va, me pillo el fantasmal, vamos, eh A full, a full, a full, mira como agurro ¡Vamos! Estoy todo crazy Todo crazy, joder, chaval Vale, vamos a ir con estas runas Con Rammus jungla, valor, réplica, vale Eh, hacemos bastante daño Eh, a la hora de inmovilizar a un campeón Cosa muy fácil con Rammus Eh, golpe de escudo, eh, podría ir con demoler Pero para romper torres, pero vamos a ir más full tanque Eh, con disiamamiento Para tener más resistencia armadura Luego increíble, increíble, inquebrantable Para el tema del CC, vale, con todo Digamos que aguantamos las ralentizaciones Esa vaina, brujería, capa el limbo Y salería a esto, corres un huevo Y capa el limbo al usar un summoner corres un huevo De más, así que pues perfecto con Rammus Y no tengo skin, fuck Es arte guapo que pasa gente, a ver, aquí estamos con Rammus Eh, aquí En jungla, vamos a ver que tal chicos Estoy en LAN, tengo un poquito lag Así que espero que lo tengáis en cuenta Vamos a bailar un poquito, si Bueno chicos, ya sabéis la pasiva de este Digamos que, infliges daño Dependiendo de tu armadura Cuanto más armadura Más daño Haces cuando te impacta, vale Cuando te meten un básico Digamos que rebota daño Al igual que la W Adopta una posición defensiva Vas a cuatro patas Te pones a cuatro Suena un poco guarro Pero es así Te pones a cuatro Y luego aumentas la armadura Por 30 Más el 60% De armadura y resistencia mágica Dependiendo de la resistencia mágica, vale Digamos que tú Cuando te vayan a atacar Te pones la W Y digamos que rebota más el daño, vale Haces bastante, bastante daño Tanto como contra campeones Como contra los bichos de jungla Por eso mismo Ramos Me gusta mucho empezar por el red Y luego ir a por los picuchillos Lo bueno de Ramos Vale, si no puse a Darius A lo mejor era blanqueo Voy a hacer una cosa Voy a hacerme los golem antes Antes de nada Lo bueno de Ramos es eso, vale Que puedes hacer aquí cosas raras Si no puse en todo Subo Tenemos el red, vale Pensad que con el red Quemamos a los enemigos Así que Aquí metemos una Q La Q ya sabéis que lo que hace Es que te haces una bolita Y corres un huevo, vale Lo único que claro La puedes usar a melee Para empujar al enemigo Sin más Y hacerle daño Vale, vamos a salir a todo Vale, voy a ir para allá Vale, voy a entrar ya Ahí, que vaya gastando sus vainas Ahí está La puta de cuál es Que no tengo la E Pero bueno, no pasa nada Ah, no le he dado La última hemorragia No me jodas Uy Vale, no puedo tanquear más Vale, worth Y... No ha sido worth Shit No ha sido muy worth Que digamos Vale, tengo la E Me tengo que... Ya que iba a tanquear Al nivel 2 Quizá me tenía que haber Subido la E Vale Os comento La E lo que hace Es provocar al enemigo Vale Además de que Provoca un cambio Al enemigo o monstruo Inflinge durante 1,25 Y te otorga Emite velocidad de ataque Vale Parece una tontería Pero se nota bastante La puta es que no me llega Para el item Shit Bueno, no pasa nada chicos El roll no tiene cualquiera Tenía que haberme subido la E Aún así Darius Si de haber hecho el flash Lo tenía que haber hecho antes Porque tenía las 5 Marcas de asangrado Y de haber hecho flash W Como ha hecho antes De haberlo hecho un segundo antes Le habría marcado con las 6 Gotas de sangre Y entonces Darius Yo creo que no moría Pero bueno Un error lo tiene cualquiera Así que no pasa nada Ya que no me voy a hacer El bicho de top Me gustaría hacerme El de bot Los ríos de jungla Y los bichos del río Que llega Son muy muy importantes Vale Os aconsejo a esto Les podéis provocar con la E Vale Les atraís hacia ti Así no se mueven Durante este tiempo Con la operación Después Inflinge Daño Inflinge Daño México Los enemigos Que huyen Ataquen A ramos Es como la pasiva Vale Vale Pues más fuerte Vale Voy a bot 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 Hay un puto Comien Hay un puto Comien Hay un puto Comien Hay un puto Comien Tienen más de ward Aquí tengo una hierba Hay un puto Comien Hay un puto Comien Creo que a 3 No lo podemos matar Ay Que mierda Vale Han matado Y no me jodas Tío Really What the fuck Shit Igne Vale Ha gastado Ignite Y Jhin Ha gastado el heal Dentro de lo que cabe Se puede decir Que ha sido medianamente Ward Vale Me gustaría volver a gankear bot Así que preparaos En cuanto llegue John Lo más seguro es que El Johnny Lo más seguro es que vaya bot Otra vez yo Además tengo el fantasmal Puedo corretar Que flipas Así que Quizás le detenía Que ha ido directa Por 3 No creí que 3 fuera A matar a John O Johnny O como lo queréis llamar Vale Vuelvo a bot Soy nivel 4 más No maximizamos la ruedita Vale Voy a full Chicos A bot Go Tengo el fantasmal puesto Go Sé que hay una plantita Por ahí Focus 3 Le pilla Ahora Le pilla Ahora sí No me jodas Es que rápido se quítala ¿Eh? ¿Qué cojones, tío? No me convence mucho esto No me jodas No me jodas No, no puedo hacer nada No, no, no Le iba a pillar con la E Pero total no No habría hecho nada Pues no salió Word No salió nada Word Pero bueno No pasa nada Lo más seguro es que el otro No sepa que estoy por la zona Voy a usar lento el oráculo Pero si se mete por aquí Al menos verlo Estaba clarísimo Que iba a venir No joderme Yo me atenta Vale, perfecto Me voy a hacer el bicho El sapo Lo más seguro es que vaya aquí Nada ¿Qué tal? Cuidado El subte El vladillista Drake up Pero el drink No me lo voy a poder hacer Ahora mismo Siempre que podáis Piliados un ping ¿Vale? Pues ya se dijo la Q Fijamos que cada vez Corres más Hasta que se acabe O chocas con un enemigo O esperas a que se acabe También puedes cancelar la Q ¿Vale? Le vuelves a la Q Y le va a cancelar Pero vamos No suele hacerse Vale Vale, me voy a hacer el bicho a río Porque el drink está up Y ese bicho a río Tiene ser mío Si o si Me activo el W Porque le hacemos Bastante más daño ¿Vale? No es solo No solo hacemos más daño Si nos atacan Si no El simple hecho de tener El W puesta Digamos que hacemos más daño Podría ir a bot Pero es que Me da a mí que es un poco Hostia Mira, mira Coño Me podría haber pingado El melón Tengo el smite azul Yo creo que le puedo llegar a matar A lo mejor Con suerte Porque hay mucho minion En medio Vale, perfecto Lo maté Por fin Está bien, está bien No voy a pulsar la línea Porque está blady Es más Lo que me gustaría hacer es La gitear solo Vale Su línea no va a llegar A la torre enemiga A la torre aliada Aquella Nos ponemos W Justo cuando vayan a atacar Los bichos Ya os ponéis la W Lo que he hecho Yo ha sido Meterme en el centro Y tirar la Q Para dar a todas a la vez Con la Q Y así aprovecháis un poco El daño de la Q Que parece que no Pero oye Algo de daño hace Y ya sabéis que La E también sirve Contra monstruos Porque os aumenta La velocidad de ataque Pasa una tontería Pero se va a joder Se nota Con la W puesta Se nota bastante Así es como que se suele hacer Vale E E W Me gustaría hacerme el Drey Por esta Pero Puff Vale Vamos a por set Creo que La han visto Va 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 A full Tiene la ulti Se da Hay que tener cuidado Con eso Ay Que pena Que penita Bueno Gasté la ulti Vamos a pulsarla Un poquito La línea Por cierto La ulti Ya sabéis Que Digamos Que hace temblar La tierra Y vas haciendo daño En área Y también Funciona Contra torres Contra torretas Funciona también Lo cual No está nada mal Vamos a por llone Yo creo que eso Lo podemos hacer Tengo que el Fantasmal En una Se desaparezca Ahí Va Voy 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 Hay un puto Comi Hijo de puta Que cabrón Pongo La ulti Ah Que asco No me digas Que se va a escapar Una mierda Ah Deja Light de timo Vale No 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 Yo creo que se la podemos llegar a hacer Le pillo No tiene ulti Ahora Dale 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 Yo creo que lo matamos Comiku En breve Es uniku Oh De puta madre Loco Vale Uy Que mierda Fuck off Te van a intentar Vámonos No No Vámonos No Aquí no podemos hacer nada Ahí Mucho el bicho de río Me gustaría hacerme Más que nada Para que no se hagan El El fucking Drake Al menos tenerlo guardado Es algo muy importante Si no se hacéis el Drake Al menos el bicho de río Que a más de que Da bastante oro Y esa mierda Al menos tenéis ahí Un especie de guardcito 1600 de pasta Debería irme a base Pues que me gustaría Gankear Pero es que Para tu casa Se llama Din Hijo de puta Puta es nombre Este Hostia El 3 No me va a dejar Vaquear División Vale Johnny está ahí Vas a por Johnny O te vaquear A ver Voy a esperar A que se acerque Un poco más Vlady Tiene el red Vale Me voy metiendo ya Voy directo Con la Q Ahí está Vale Estaba clarísimo Que iba a hacer eso Pero como iba a volver Se iba a comer A Vlady Mira Así que Voy a usar todo Contra él Va a tirar la Q Vale Perfecto Guardiz Muy buena Good job Guys Puff La putrada Es el tema De bot Está un poco Juegado Vamos por aquí A ver si podemos Hacer algo Me gustaría Intentar Bueno Por el centro Con los huevos Voy yo también Por río Nada Tiene misión Por eso Por eso Era una De no ir por el río Y el melón Va y va por el río No me he fielido Mucho de esto No tengo smite No lo van a robar No vete Pírate Pírate Sabía yo que no Pírate Anda Hostias ¿Se van a meter Hasta la cocina o qué? He visto ahí el bot Nada Seguir farmeando Y ahora Me hago el blue Y ya me piro Porque es que Necesito irme a base Pero ya Ya sabéis Os aconsejo Usar la Q También a melee No hace falta Os aconsejo Dar un básico Y entonces Tiréis la Q Propiamente Y canceléis la animación ¿Vale? Digamos que ganéis Una milisegundo ¿Vale? Deis un básico Y la Q Y entonces Es como queréis Es básico Q básico ¿Vale? Digamos que canceléis La animación De un propio básico Y blad Y a la mierda Prender Y la E Plas A toda la porcuna Zasca en toda la boca Vale a ver Si que es verdad Que tiene mucho CC Pero me gustaría Pillarme la bota De movilidad Porque me gusta Sin más Me tendría que pillar Otras botas Sinceramente Y más siendo ramos Y eso Pero bueno Vamos bastante bien Y necesito velocidad De movimiento Vamos con Además vamos con las de Con la runa de celeridad Me puede venir Bastante Bastante bien Vale Bueno en bot Aunque ahí Yo no sé Debería de haber ido Moviendo un poco Voy ahí Estoy yendo a bot Hay un puto coming Yo creo que eso lo hacemos Si Me voy a tirar la Q Y el fantasmal Que buena Que buena No se la esperaba Que se joda Hay aquí un pink Evidentemente Valdry que está Pero Espérate Voy ahora Vamos yo Mi tuyo Vamos a por Yone Good Yone Da igual Que tenga guard Pero métete ya Ya está Si lo bueno de Ramos Es que como pille con la S Y la asegurada Es lo bueno Que tiene Ramos Hay vista ahí Además con Yumi Hace buen combo Luego corremos Que flipas Además con las botas Estas y Yumi Y sus S Vale que flipas Vale Valdry tendría que venir A ayudarnos Vale Es que la putada Es cuando pillan Todas las líneas Ahí la cosa se complica Aparte se complica Un poquito Pero bueno No pasa nada Porque No siempre salen bien Las partidas Yo no vi mal Dumbito 05 Dentro de lo que cabe Pero no siempre Se ganan las líneas Así que Va a ser Nechoralda Así que el trick es nuestro Mal asegurado Vale Estaba Kain Vale Podemos ir a por ellos Yo creo que se la podemos Hacer Si ve Babu No, no No había venido Vale Zed está aquí Yo creo que se la podemos Llevar a hacer Vale Kain Vale Van a ayudar a Kain Voy para allá Voy para allá Vale El mierda Este está aquí Ah Están aquí los dos Que coño Que putos A ver Voy a ir a bot Porque Puff Es que no sé yo No me fío yo mucho Esto Me da miedo A este bot Nada Tú farmea Yone Ahora Yone lo que necesitas Es farmear Y ya está Estaba clarísimo Que había un guard Por aquí Nadie en el minimapa Y eso no me gusta Voy a bot Pues vamos a ir A por estos Vamos a bot Sé que hay un guard Ahí Pero tenemos que entrar Por ahí Queramos o no Lo inutilizamos Al menos A por Kain ¿Dónde está Yone? Ay Dios Yone Ay Dios mío Vale Buena ulti Yone Buena ulti Ah Fucking minions Buf No 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 salió No Voy Que pena No podía hacer Mucho ahí No me esperaba Set Sinceramente Digo A lo mejor Era 3 No me esperaba El puto set Pero bueno No pasa nada Chicos Vale Vamos a hacernos Viendo el equipo Que tienen Son todas Así que vamos a hacernos Cota de espinas Ahí encima Vamos a hacernos Primera Vesta de espinosa ¿Vale? Porque nos da Heridas graves ¿Vale? Que lo que hace Heridas graves Es disminuir Las curaciones recibidas Así que su equipo Ahora se cura Mucho menos Cosa que viene Bastante bien Porque Aunque es Es al azul El rojo Es al azul Que da igual Aún así Viene bien Contra todo tipo De curación Y más Si son todas Pues mola más Porque Encima Le haces daño Cuando te atacan Con Rammus Vale Puta madre Entra pasiva Y lo que doble Ya Que hacen esa función William Muchísimas gracias Loco Por la suscripción Una oración muy grande Y estoy yendo para allá Está 3 aquí Pero me la suda 3 Y ahora Vamos a por 3 Yo creo que se lo matáis Voy a intentar A ver si venís Chicos Vale He esquivado eso Pero Estamos jodidos aquí Eh Chicos Chicos Hey guys Hey guys Han sudado de nosotros Joder Si can Les ha costado matar Al otro Nada Yo no puedo tampoco Hostias Eso nos mola Si Nos están viendo Por si acaso Podríamos ir a por Yone Si venís para acá Nada Yo Cojo a 3 Y me pillo un poco Para atrás Porque me da miedito Vale Vale Buena Va Y voy a full Ataba por culo A ver si me ataca La E La E La W Y con la Q me escapo No Me pillaron No podía escaparme Vale Perfecto Voy con el Kain Tanque Nos jode mucho Evidentemente Pero lo bueno Es que ese Kain Se cura mucho Así que bueno Con heridas graves Nos hacemos heridas graves Y le vamos a joder El triple Vale Me pillo Vida Cuanto más vida Máxima Bueno Si que es verdad Que es mejor armadura Yo creo Férate La mano llega Para dos armaduras De tela Así que es más worth Que piarse Solo una Un rubi A ver En cuanto a Cuantos objetivos Vale El drip sale ya La putada de esta partida Es que en 100 líneas A ver En middle Ha estado bien Lo ha hecho bien Pero en las demás líneas Han estado muy jodidas Y cuando hay jungla Y las líneas Están jodidas Es complicado Vamos a por él Voy a activarme esto La puta es solo minion Cuando hay tanto minion cerca Lo bueno de aquí Es que a Seth Como le obligo a atacarme Le ataca también la torre Así que Vale Le he quitado Perfecto Esa ulti sobraba Yumi Pero bien Está bien Vale Voy a mid Que ahí pelea Podríamos ir a mid E intentar hacer algo ahí Yo creo Bueno Hasta a 3 Puto a 3 Me jode muchísimo Vale Vamos A full A full Que no se diga sin miedo A por Johnny Focus Johnny Vale Buenísima ulti Muy buena esa A por Johnny Dios Como ralentiza Coño Vale Me voy a tener que cambiar De botas Me parece a mi Uff Estamos Es increíble Lo que meten Tío Acojonante Loco Ahora ya no Ahora ya no Ahora ya no Ay Dios Este Johnny No No W Dios No me jodas Ay madre mía Uff Menos mal Menos mal Menos mal Oh my god Llega a morir Y me cae en la puta Vale Está bien Cota de guardabosques Esto A ver si no me llega ya Para pillarme la cota La cotita esta Quizá me tendrá que Haber cambiado las botas Pero Es que Me gustan mucho Estas Es que corro un huevo Vale Drake O sea Es suyo ya Toma por culo el Drake Ahí no puedo hacer yo nada Es suyo O 100% Vale Van a intentar Ir a botas A ver si tiene un guard Por aquí Pues no Parece que no Al bicho arriba Se la han hecho De cantísima Efectivamente Ahora yo creo Que no podemos pelear Tengo las de perder Que Vladi corra Ahora necesitamos Farmear Necesitamos Conseguir Oro y experiencia Oh Se ha metido a fuego El otro Bueno No me meto A toda por culo Me he dado Que hace Vladi Que hace Vladi Me he dado el rodeo Para no meterme Y va y se mete Ah le he pillado Le he pillado Tengo fantasmal Me voy a mover Para intentar stunear Hijo de Como corre el puto Y ahora vuelvo Ahora vuelvo Y ahora me voy otra vez Joder Que basicazo me ha metido Mi idea era volver Dar con la Q Y irme Pero me ha metido Un basicazo Y me ha dejado muerto No lo siguiente Nada no podemos pelear Tienen las de ganar Ahora mismo ellos Vale ya tengo Cota de espinas Perfecto Vamos a por el Placa del hombre muerto A ver a ver Va 11-2 El Jhin enemigo Madre mía Tenemos que hacerle focus A ese Jhin en medio Focus Jhin Porque si no vamos a estar Muy muy jodidos Ah yo salgo Ahora Pues que no podemos pelear Tampoco Pero es que habría que Forzar esto un poco Vale ahí no me ha dado Perfecto Ay buenísima Focus Jhin Va 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 Allí en todo Allí en todo Allí en todo Allí en todo Hijo de puta Tu puta madre No me jodas Tío no Vale perfecto Bueno Está bien Hay que irse moviendo Porque nos tira Y la W Hijo de Vale Vale perfecto No puedo hacer más No lo ulti No hijo de puta Que asco Que cabrones Tío que cabrones Vamos a hacer una cosa Vamos a vender No ya la botas Necesito Esta bien ninja Armadura Puto Jhin enemigo Me cago en la ulti Y su puta madre Como toca las bolas Ahora si chicos Tienes que farmear Porque es que veo que 57 farm 64 farm Tengo yo más farm Que todos Quitando a vladimes Solo me saca dos minions Tienes que farmear Vale nos pillamos Un pink Vamos a farmear Prum Eh Nadie puedo guardar El balón Es que tendría que estar Puseando líneas Pero Yo no sé Que hace John Robando la jungla En vez de pusear La línea Mejor No pues Voy a pusear No no Vladi No No perdíle A la mira Vladi Se nos murió O se escapó Gracias a que a par limbo Si no Pues nada Puseo yo Ahora vamos Para pusear Está bastante bien Dentro de lo que cabe Para ser tanque No pusea mal El cabrón Por lo W Y el mole Este de cenizas El Gigante cenizo Cienizo Se llama así En El land Creo Lo más seguro Es que vengan Pero Hay tres en mid Voy a intentar Pusar esto un poco La rem la tenía que guardar Un poco para la torre Pero bueno Tapu iba a hacer Mucho más daño Ahí Vale Viene a por mi Se ha hecho el blue Pero es que ves Ahora alguien tendría que estar En bot puseando En top puseando Y no hay nadie Están aquí los tres Aquí uno Aquí otro Y aquí otro Por favor Vale Viene Jean Si Se la podemos llegar a hacer Pero si viene Yone Vale Vamos a por Jean Se lo hacemos Se lo hacemos Ya está pillado Worth it Vale Perfecto Viene Viene este Pendejo también Aquí Nos piramos Porque si no Hijo de puta Nos pilló Le pillo con la E Antes de que se vaya Creo que lo mato Perfecto La E es la hostia La E de mi personaje Está borrotísima Seguimos He pillado He pillado al otro Con la E Ahora mi Q Perfecto Y ahí está Worth it Muy buena chicos Vale Ha salido bien Ha salido bien esto Hasta salido bastante Bastante bien Voy a pusear El Drake sale ya Pero es que Kane está Vale Kane está yendo a top Ok ok Me hago el Drake Vale No tiene esto guardeado Así que perfecto Kane le vista irse a top Irá por Darius Que siga pulsando Darius A ver si va por él Y nos hacemos el Drake Le tiramos la ulti también Vamos a intentar Formearnoslo rápido Vale Está aquí en top Ok ok Perfecto Nos hacemos el Drake Oh hostias 760 Quito Por si acaso Con el Smythe Gracias ¿Ves? Sabía que no lo iba a matar Vamos a sacarle un Drake De Timo Gracias por la ayuda Chin Que majo eres Voy a mi Uff Nada No podemos hacer nada Este Yone Me da a mi Que bulldog Este tiene Light de Rammus Yo tengo el Light de Timo Yo tengo el Light de Rammus Vale Se van a hacer varón Quizá Tú pues Tenéis que pisar líneas En parte Con cuidado Evidentemente Pero Vale Vamos a mid Darius Vale Tengo que Vender el Inibi Poco podemos hacer ahí Yo creo Vale Al menos ya tengo esto Ahora aguanto bastante más Vale Wow Focus Jhin Vale Como me ha dado el cabrón Que falso Vale Buenísima Vale Buenísima Le he pillado Le he pillado Focus Jhin Focus Jhin Focus Jhin Todo es a Jhin A Jhin Vale Perfecto Buenísima Vale Pilla a este Vale Perfecto Vale Jodida ahí Va a pillar a esta Evidentemente Le tiras maíz Por si acaso Vale Seguimos Dame Velocity Ahora Vale Estaba clarísimo Que iba a hacer eso Pero a ver si puedo Pillar a el que sea A este mismo Al menos Aseguramos kill Y yo sigo a por el otro Vale A por Jhin Vale Perfecto Quería ponerme A su posición Joder En serio Corre un huevo Voy a ser la Q Para saltar el muro Pero estoy yo aquí Correteando De ramos Es complicado Escaparse Sinceramente Es bastante complicado Barón Barón Bueno Es que No es que no podemos Yo no lo veo No tengo Esmaida Además No lo veo No lo veo No tenemos que estar Haciendo Pero bueno Quien está vivo Y no Vámonos Es perdido de tiempo Vete Vete A mi caso No 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 sé Si me voy a quedar el red Se lo daría a John Pero en esta partida No No Blady Tienes que estar en bot Tiene que haber Alguien siempre Puseando al menos Las líneas No puseando del todo No haciendo split push Pero al menos Puseando un poquito Porque si no Pasa lo que pasa Que de repente Es un minion Pusean solos Y nos ponemos Una hora de minions Macro minions Vale A ver Vale Están todos allí Se van a hacer El varón Lo que podemos intentar hacer Es una emboscada Que no se lo esperen En plan Yo que sé Esperarles aquí Aunque irán a por Blady Quizá Ten cuidado Blady Fíjate que creí Que estarían por aquí Creí que nos estarían Esperando ellos A nosotros Nada Que puse Blady Tiene que intentar Tener esto Que no muera John Emmitt Voy a seguir Farmeando un poco Tampoco me puedo relajar Entonces Voy a seguir Farmeando Si matamos al jungla Podemos hacernos Barón Voy a full Vale Vamos a porque No Te veo Va Cógele 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 Vamos a full Dale ya Dale ya Vale Perfecto Perfecto Tiramos la torre No hay minions Pero soy Rammus Vale Buena reacción Joder Es que sin minions Trabamos tres siglos Y tanto Eso sí No me quita una mierda Yone no mueras Tío Holy shit Vale Kane está muerto Pero es que su equipo Está todo vivo Hostia Me gustaría hacerme El varón Pero no sé No me fío yo Nada Es que defende Bueno Sale Pero si sale ahora De que va a ser Blady ¿No? Yo creo que podría haber Defendido a Blady Vamos al varón Dale al varón Darius Que Blady Sale ya Blady defiende eso Mierda No Retirado Tenemos que ir a base No, no Déjalo Darius Se seguía haciendo el varón No jodas Voy a por Yone Voy a rapidísimo Hay un puto comín Hay un puto comín Pim Le pillo con la E justo Da igual que me tira la ulti Si justo le pillo con la E Vale Perfecto Por cierto Vale Se está haciendo varón Vamos al varón Vamos todos al varón A varón A varón Directos Hay un puto comín Tengo el fantasma Además Atado por culo Vamos Joder Joder Lo que corro Hostias Lo que corro Podremos intentar hacerlo O pillar a alguien Yo diría intentarlo Se van a hacer el drag Lo más seguro Si no Vale Voy a por Yone A ver si le puedo pillar Uy Que hijo de puta Focus in Focus in He pillado a Jhin Todos a por Jhin Todos a por Jhin Todos a por Jhin Todos a por Jhin Me habéis dejado solo Tíos Focus in Ya está Si es que si muere Jhin No hacen nada ellos Vale Varón Ahora sí Go Varón Todos varón Todos varón Vale Que defienda a Darius Va aquí a tú Darius Yo creo que si defiende Yo creo que si defiende Yo he quedado en Lesmai Por eso me he quedado Más que nada Va que defiende a la torre Y que puse Solo están Yone Y ser vivos Nos pueden joder Aún así Pero el varón No lo tenemos que hacer Sí o sí Y Blay No te acerques tanto A la visión Que si no nos ven A la bestia Va no 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 Es nuestro Es nuestro Darle 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 con todo 850 Ya está Nuestro Vamos a por ellos Vamos a intentar pillarles Que ahora están ahí desprevenidos No se lo esperan ¿Ves? Nunca se esperan Que hagamos estas cosas Puta ulti Como la odio Es que va a ser Super fácil el cabrón Venga chaval Andi tú Están muertos Vamos a por Drake Directos a Drake No tengo Smite No lo pueden robar Aviso Vamos a poner Buah No lo roban Yo creo Buah Que malo El otro Con Smite Me lo podía robar Perfectísimamente Vale Buenas chicos Voy a hacer esto Vale Vienen ahora Estos para acá Tenemos que aprovechar El varón Tenemos que puse Líneas chicos Eh top Vete a top Darius Vamos a A fedear A los minions Tenemos que romper Mide Vale Van a ir todos A mil Van a por el Inibi Chicos Voy a intentar Romper Inibi 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 Todos al Inibi Chicos Todos al Inibi Nah Daría ni por caso Viendo el equipo Que tienen Es que me voy a hacer Este de canteo Vale Aguantéis ahí Que me he comprado Muy rápido Quería vender esto Prefiero pillarme Esto sinceramente Estaba pensando en Gloria Justiciera Pero Son toda vez Prefiero esta antes Les voy a joder Bastante más Y yo les voy a joder Bastante más Vale Vamos todos a mid Van a por Darius Vamos todos a mid Iniciamos teamfight Aquí Vamos a por Yone Que mira Si es que corro un huevo Si es que corro un huevo Por favor No podéis conmigo Vale Esa ulti Sobraba Yone Pero bueno Vale a ver Seguimos puseando Hay que romper esta mierda Vale Van a por Darius Yo creo que le puedo defender Darius Hay un puto comien Estoy dando a Darius Hay un puto comien Hay un puto comien Ay coño Los putos lobos Que asco Joder Lobos Coño Murió Hijo de puto Vale Voy a Fedear Los minions Voy a fedearlos Tengo que pusear esto rápido Esta partida Se puede ganar No moráis a mid No moráis Haceles perder tiempo Pero no moráis Que si no Nos vamos a la verga Vale Murió Vlad Y ahora morirá Yone Imagino A ver si se japa Con suerte Seguimos puseando esta Aguanta Yone Tengo la ulti Vale Con la ulti Ya sabéis que Haceis daño A infraestructuras No mucho Pero algo es algo No No Inibi 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 Mierda Inibi Fuck Me da a mi que No, no puedo Inibi Perfecto Vale Medianamente worth Vale Al menos Tire Inibi Así ahora se nos generan Super minions En top Algo es algo Así worth Lo único que Bueno Vladia aparece ya Yone está vivo Así que Que intenta tirar esto Intenta tirarlo Vale La partida se puede ganar aún Está complicada Así que es verdad Pero se puede llegar a ganar Y como último ítem Ahora sí que me he pido Gloria y justicia Por el tema de la activa Más que nada Para correr que flipas Y pillarles ahí Pírate Yone Vale Todos a mid chicos En cuanto se lo hagáis de base Todos a mid Yone vete a mid Un saludo Un saludo de Santiago Siento si no estoy leyendo El chat del directo Vale Pero estoy haciendo un gameplay guía Así que Sorry Ese flash Sobraba que flipas Vladia Que cojones Salgo en 10 segundos No lo rompen No moréis No moréis Venderlo 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 Vale a ver Yo salgo ahora Si voy con Yumi Yumi sale conmigo Vente Yumi Ven Yumi Pégate Pégate No me caso Que con Yumi Corre un huevo Vale voy a ir a Para nuestra red Vamos para allí Intentamos iniciar team fight Va me pido el fantasmal Vamos eh A full a full a full Mira como curro Vamos Estoy todo crazy Todo crazy Joder chaval Eso si que es velocity Buena ulti Yumi Muy buena Es que es un combo de la hostia Yumi Y el putajo esto Ay puto Le pido colague Le pido colague Ahí está Ahí está Vale Muerto Seguimos 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 No nos agape Yo sigo eh Vale Hizo flash Me gustaría pillarle Vale Buenísima 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 Bien Bien No muráis Ahí No muráis Estás tanqueando tú Bloody Pirate Vale Buenísima Tanqueo 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 Con dos huevos Con dos huevos Que no se va Ponemos detrás mío Que me da Es que no me quita Nada Nada me quita Ni con la puta Yumi Me curo que flipaste Si no tenemos minions Estamos aquí rompiendo torres Tío Sin minions A tomar por el culo Vas a intentar ir a por Gina full Buenísima esa Muy buena Johnny Seguimos eh Ya está La mato Muy buena Johnny esa Buenísima No Seguimos Tanqueo Vale Tengo que romper esto Terminamos partida A lo mejor Vale Esto es Esto es Chicos Esto es Va 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 Esto se gana Esto se gana Esto se gana Esto se gana No Johnny No Que no te cojan A ti Cerra Eh focus Vale ya está GG Vale buenísima Te salve a el Yumi A mi Yumi no la tocan Vale pues ya está allí Chicos Creo Esperate Cojo a este Matarlo Matarlo Va este está muerto ya A chuparla Loco A chuparla Cuidado con la ulti Que no la puede lanzar A tomar por culo Hasta luego Bueno chicos Ha sido un placer Ya sabéis Si os ha gustado el like Si os ha gustado el dislike Déjame en la caja de comentarios Que os ha parecido Y hasta el siguiente